Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pues imagínate, cansado, muy cansado. Mucha calor hasta ahora, pero bueno, es una buena causa y estamos aquí ayudando y bueno, disfrutando, pasando una buena mañana. Sí, también buenos recuerdos, ¿no? Es un tema como el del Alzheimer, que es siempre vinculado a los recuerdos. Entonces, también imagino que volver a jugar, pues también... Sí, nosotros tenemos que estar preparados para todo este tipo de eventos, partidos benéficos y tenemos que ayudar todo lo que podamos. Las piernas ya no van como quisiéramos, pero bueno, bien, hacemos deporte, que es lo importante, vemos a excompañeros y pasamos una buena mañana. Y Juan, buena forma de hacer valencianismo, ¿no? Y además con la presidenta, muy importante que la presidenta se vuelque con vosotros. Estaba aquí la presidenta, el consejero... Un gran detalle, un gran detalle que estén aquí, ¿no? Yo creo que eso es bueno para el valencianismo, para esa cercanía y yo creo que eso es positivo, ¿no? Yo creo que la afición quiere eso, ¿no? Que el club llegue cada día más a la gente y en ese sentido, pues yo creo que es un detalle bueno para el futuro, ¿no? Eso es. La verdad que es muy bueno. Juan, como futbolista, en ese cambio de etapa, ¿cómo ves que el Valencia apueste por Paco Allistalán? Bueno, yo creo que hay que pensar que el club si ha tomado esas decisiones es porque lo ve capacitado, porque lo han visto trabajar en el día a día y porque confían en que puede llevar a Valencia donde todos queremos, ¿no? Entonces, hay que darle todo el apoyo, toda la confianza y, bueno, yo lo conozco bien. Yo creo que es un gran profesional, una persona responsable, que tiene las ideas claras, sabe lo que es el Valencia, sabe lo que necesita el club y yo no tengo ninguna duda de que el trabajo está ahí. Luego, por supuesto, que hay que formar un buen equipo que mejore las prestaciones de la temporada anterior y que consiga esos objetivos que todos queremos. ¿Qué expectativas le ves a la nueva temporada? Un año que no se va a estar en Europa, que va a haber muchos cambios estructurales. Para mí lo fundamental es que hay que hacer un equipo fuerte, un equipo compacto, un equipo que cuando tú vas a ver el partido sepas a qué va a jugar, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque esta temporada pasada, cada vez que veíamos un partido nunca sabíamos qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que la afición quiere ver un equipo sólido, quiere ver un equipo que maneje los partidos, que sepa a lo que juega. Yo creo que eso es fundamental, hacer una plantilla fuerte mentalmente, que todos los jugadores sepan su rol en cada momento. Una cosa más yo quiero pedir a Tafán. Tú como experto en la materia, has sido director deportivo, ¿qué te parece que los clubes den la lista de bajas, la publiciten o la den al principio de pretemporada o al principio del verano? ¿Qué te parece como sistema de funcionalidad? Me gusta, me gusta. Yo creo que cuanto antes se sepa qué jugadores cuentan y quién no, yo creo que es lo mejor. Para poder trabajar con tranquilidad y que cada uno sepa su futuro, ¿no? Yo tuve una experiencia con Benítez y cuando quedaban dos días para terminar en plazo en agosto me dijo que no quería que siguieran el equipo. Creo que eso no es bueno ni para el jugador ni para el club, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que a día de hoy se sepa ya esos jugadores que el míster no cuenta y a intentar hacer un buen equipo que es lo realmente importante. Una lástima la decisión de Fernando, que se ha roto, ¿no? Es que lleva mucha traya, es un fenómeno. Fernando Giner todo lo que está haciendo por la asociación y nosotros los que estamos con él estamos intentando ayudarle porque es una labor importantísima la que llevamos haciendo muchos años y él no para, ¿no? Está en todos los eventos siempre echando una mano al club en cualquier faceta y, bueno, esperemos que no sea mucho y que pronto esté con nosotros. El primer es que la esperación es rotura. Venga, gracias. Chao, crack.